Sean ustedes bienvenidos a otra edición de Carros y Más. Mi nombre es Guaruao Viña y desde Villajuana, en Dicamoflers, hoy vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en la industria automotriz, en la República Dominicana y por supuesto, fuera de ella. Esto es Carros y Más. Iniciamos como iniciaremos siempre, dándole gracias a Dios que es quien nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros y a cada uno de los patrocinadores que permiten que este programa sea posible. Les presentamos el contenido de hoy. Hoy nos encontramos en Dicamofler y vamos a hablar algunas cosas con relación a este importante negocio. Dicamofler es un centro que se ha caracterizado no solamente por la reparación de todo tipo de moflerías, desde vehículos pesados, plantas eléctricas, vehículos livianos, vehículos comerciales, sino también la limpieza de catalíticos. Es el único centro en República Dominicana donde se hacen limpiezas de catalíticos y esto es lo que ha diferenciado a Dicamofler de los demás centros de moflería de República Dominicana. En Dicamofler vas a encontrar desde los silenciadores, el sistema de escape completo, las tuberías de todas las pulgadas existentes, las colitas, los flexibles y los catalíticos, porque no solamente se limpian, si hay que sustituirlos se te sustituyen por otro. Es importante destacar que no todos los vehículos tienen la misma cantidad de catalíticos, como tampoco son del mismo valor cada catalítico. No es una suma de dos, sino que puede variar dependiendo el tipo de motor que tenga y el tipo de catalítico que lleve. Así que hay vehículos que pueden llevar desde un catalítico hasta cuatro catalíticos y esto va a depender directamente del desempeño del vehículo, el tamaño del motor y la intención del fabricante de mantener el medio ambiente lo más saludable posible. Algo que siempre me ha llamado la atención con relación a Dicamofler es que ellos le prestan mucha atención al estado del catalítico, porque no todos los catalíticos se aplican para limpieza. Se te estimula a que reemplaces la pieza. Aquí están todas las variedades, o sea que los puedes reemplazar. Si el catalítico aplica para limpieza, te vas a ahorrar un montón de dinero porque te van a limpiar y te garantizan el trabajo hasta por seis meses. Así que la próxima vez que pienses en reemplazar tu moflería o hacer algún trabajo que tenga que ver en este sector del vehículo, recuerda que está Dicamoflers. No te muevas porque hay mucho más contenido en Carros y Más. Gracias a AFP Crecer, pudimos estar en una actividad creada y diseñada para el disfrute de cada uno de sus relacionados, tanto de sus empleados y empresas con vinculación comercial con ellos. La actividad fue amenizada por Pavel Núñez, quien hizo un fantástico trabajo y dejó a cada uno de los representantes de las diferentes empresas muy complacidos. Esta actividad, catalogada por nosotros como muy fina y de muy buen gusto, son esos momentos sociales donde las personas se integran más y refuerzan sus lazos comerciales. Muchas gracias a AFP Crecer. Ahorras para hacer planes y tener seguro tu dinero, pero te molestan las limitantes para moverlo y los insignificantes intereses. En Banco Fiogar, tu ahorro crece con la cuenta de ahorro preferencial. Solo Fiogar te da desde un 3 a un 6% de interés mensual, según el balance promedio de cada mes. Ven con nosotros y haz crecer tu dinero. Banco de ahorro y crédito Fiogar, con la cuenta preferencial Gente que Resuelve. Evolucionar es cambiar de rumbo. Evolucionar es quedarse sin aliento. Y a veces, respirar. Evolucionar es arrepentirse y sentir. Evolucionar es perderse para saber a dónde ir. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Adiós vemos! Air Century, mejorando la experiencia de volar El precio justo con el confort que te mereces Dica Mufflers Si su vehículo fue diagnosticado con problemas de catalítico, no lo elimine No compre uno nuevo, tráigalo a Dica Mufflers Dica Mufflers tiene la única máquina descarbonizadora de catalíticos del país Y te ofrece un año de garantía Dica Mufflers con 50 años de servicio ininterrumpido en instalación, venta y reparación de escapes Dica Mufflers, Francisco Villespeza, número 78, entre Moca y María Montez 809-688-5476 Dica Mufflers Nos encontramos en Darío Autopein en Dapsa de Ensanche La Fe Y hoy te vamos a hablar de Apil Y es que Apil no deja una apariencia grasosa Es formulada con una base de agua Y este producto sirve para embellecer y proteger los plásticos y gomas negras en tu vehículo Tanto de interior como de exterior Así que para mantener esos plásticos negros en perfecto estado Siempre piensa en Apil Este producto es representado por Dapsa Darío Autopein Nos encontramos en HK Almanzar Autotech Un lugar especializado en Kia y en Hyundai Si, si tu vehículo es Kia o Hyundai Ya sea una Sorrento, una Santa Fe, una Tucson, un Elantra, un Accent Como también pudieran ser vehículos que vienen conversionados a gas Tanto como un Avante, un I-20, un Lotz Lo puedes traer a HK Almanzar Autotech Que están ubicados en la calle Guaracuya, número 1 Casi esquina Isabel Aguiar, en la zona industrial de Herrera Cualquier situación que se te presente con estos vehículos Ya sean estos mencionados No importa, Kia o Hyundai Ninguno de los modelos Se han importado de Estados Unidos Traidos de manera local o desde Corea Los puedes traer aquí Porque aquí tienen la solución En HK Almanzar Autotech Dentro de las noticias de la semana Hoy vamos a hablar del Tesla Y Un vehículo que queda entre la SUV o el Tesla X Y también el Tesla 3 Hablemos del Tesla Y Este Tesla nuevo viene a entrar en un nicho de vehículos bien interesantes Porque podría competir por tema de tamaño con lo que sería una Q3 de Audi Es un crossover ligeramente más alto No comparte plataforma con el Tesla 3 Sin embargo viene, si el tema de tecnología, diseño, ADN, por supuesto que sí Una autonomía entre 300 millas a 400 millas aproximadamente Una potencia que puede lograr aceleraciones muy interesantes Hasta 3.5 segundos el 0 a 62 millas Estamos hablando de un vehículo que tiene una aceleración Para que ustedes tengan una idea de qué tan rápido puede llegar a ser este vehículo Este es un vehículo eléctrico que logrará la aceleración del 0 a 62 millas o el 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.5 segundos Y ustedes dirán, Guaroay, ¿cuál es el punto con esto? Es que llegará un momento en el que tendremos que regular el tema de la potencia con los vehículos eléctricos Porque la entrega de torque es demasiado agresiva Y no todo el mundo puede manejar una potencia tan alta en un vehículo Que va a costar aproximadamente, el precio sugerido para el comprador es de 40 mil dólares 42 mil dólares Eso es muy poco dinero para un vehículo eléctrico con un rango de autonomía tan elevado Y una potencia tan agresiva No hay forma de tu poder conseguir un vehículo 0 kilómetro Que te pueda dar un rango de aceleración tan violento Con 45 mil dólares, ni 50 mil dólares siquiera Cuando hablamos de vehículos que son bien agresivos La aceleración es a 5 segundos, el 0 a 62 millas Y miren lo que estamos logrando con los vehículos eléctricos Hay una de las personas de un concesionario local que me dijo Guaroa, cuando los eléctricos arranquen Ya no va a ser un tema de cuánto tiempo duró el ingeniero Tratando de crear un motor, una máquina perfecta de 8 cilindros, de 12 cilindros Con turbocargadores para lograr una potencia máxima de 700, 800 caballos de fuerza Ya no, va a ser en serie Los motores van a estar en una tramería Los van a colocar, los van a atornillar y van a conectar los ploys Dicen, ¿cuánto fue? Bueno, le colocamos el banco de batería para 400 millas de autonomía Y tenemos el motor que le pusimos, fue el motor más potente Con 1000 Nm Torque 800 Nm Torque Ya van a tener que setear otras cosas Frenos, juego de aro, suspensiones y otras cosas Fíjense por dónde va el tema de los vehículos eléctricos Así que queríamos mostrarles un poquito de lo que viene con Tesla De más fabricantes le está prestando mucha atención al tema de los vehículos eléctricos Hemos hablado en los programas de radio Aquí en este programa hemos hablado muchísimo del tema de los vehículos eléctricos Pero miren cómo va Tesla, súper agresivo Un vehículo mucho más económico Tipo SUV Tres filas de asiento Porque recuerden que no utiliza baúl Entonces al no tener motor, el baúl lo utiliza alante Entonces el motor va debajo de la banca trasera Y luego de esa viene otra banca para niños Que puede albergar a dos niños bien seguros Fíjense cómo va Tres filas de asiento en un carro Tres filas de asiento en un crossover Que pudiera compartir el tamaño con una Q3 Una BMW X1 Para que tengamos una idea de lo que estamos hablando en cuestiones de tamaño Así que estas fueron las noticias de la semana Esperamos que te hayan gustado De este tema que no es que los dominicanos tenemos resistencia Es que simplemente no nos hemos educado al respecto Ni la plataforma nacional O sea el país no está preparado todavía para que sea masivo eso Además de que sería una baja muy importante Para empresas que viven del servicio post-venta Recuerden que el día que tengamos los vehículos eléctricos en la casa Se le va a caer mucho, mucho el negocio del post-venta Que en muchas oportunidades Es el que mantiene al concesionario Así que seguimos con mucho más contenido de Carros y Más Una de las tantas cosas que preocupan a los dominicanos cuando andamos conduciendo Es precisamente si se nos pincha una goma Si tenemos la goma con aire en la parte de atrás La inseguridad para cambiar la goma El tiempo que podríamos durar Si conocemos los procesos para cambiar la goma Hoy te presentamos Safe Seal Safe Seal es un producto que va dentro de la goma E impide que salga el aire Si se pincha la goma El aire hace una presión Que coloca el producto en la pinchadura Y evita que salga el aire Esto es ideal para personas que se pasan el día Trabajando en sus vehículos Que dependen de ellos Que a veces transportan mercancías O incluso transportan personas Así que ya sabes Para evitar las pinchaduras Utiliza Safe Seal ¡Gracias! la marca de lujo de long sin distribuye motores del sur conecta con la más avanzada y ágil herramienta tecnológica que seguros reservas tienen para ti desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura consulta tus pólizas balances realiza pagos conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día a clientes 365 conecta contigo disponible en google play app store seguros reservas comercial de peña el centro de servicio automotriz que ofrece calidad y buen servicio en menos tiempo gracias a sus innovados procesos en su equipo y personal capacitado comercial de peña ofrece servicios y productos de gomas alineación y balanceo y todo lo que necesitas para el correcto mantenimiento del vehículo estamos en bellavista en la avenida rómulo betancur esquina 26 de enero con el teléfono ocho cero nueve cinco tres dos catorce cuarenta y dos comercial de peña su centro de servicio automotriz ah 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 cada día más centros especializados en cuidado de vehículos y pintura automotriz se suman utilizando los productos más profesionales del mercado Lleva tu negocio a otro nivel Utilizando productos para profesionales Los productos que distribuye Darío Autopen Seguimos aquí con mucho más contenido Para cada una de las personas Los amantes de lo bueno Como así le llamamos a cada una de las personas Que siguen el programa de Carros y Más Continuamos con ese cuidado de los vehículos Con Manuel Suárez en su segmento Detailer Pro Hola mi gente de Carros y Más En esta nueva entrega de Detailer Pro Estaremos hablando con ustedes Del uso de un abrillantador para neumáticos Y los tipos de abrillantadores que existen Por lo regular existen dos tipos de abrillantadores O dressing para vehículos Uno siliconado, que es un gel Y otra base de agua, que no contiene solvente El tema de decidir cuál de los dos utilizar Es una decisión muy personal Si usted quiere un brillo duradero Utiliza el siliconado Y si quiere preservar el color de sus neumáticos Pero que no dure tanto el brillo Utiliza uno base de agua Tal y como pudieron observar en el video Utilizamos el dressing a base de silicona Este nos dará un aspecto más húmedo en el neumático Y más duradero El dressing a base de agua Protege el neumático Pero tiene menos duración en el neumático Recuerden seguirme en mis redes sociales Arroba Manuel Rayita Bajo Detail Pro Y esto es todo en su usamiento de Detail Pro Gracias Pues amigos Nos encontramos conduciendo El MG3 Este subcompacto De MG De Morris Garage Que es distribuido en República Dominicana Por British Motors Y la verdad que esto ha sido muy divertido De conducir Es un vehículo sumamente maniobrable Coqueto Bonito Uno lo ve el carro Y siente Que bonito está el carro O sea la primera impresión de la gente que lo ve Es oye que bonito está En esta oportunidad Estamos conduciendo una versión Un color amarillo No es usual en vehículos de este tamaño Encontrarlo en colores tan Tan llamativos Sin embargo Este amarillo está muy bonito El tablero viene con una pantalla táctil Muy muy amigable Se conecta al celular Con muchísima facilidad No hay que estar volviéndose loco Uno enciende el bluetooth Lo empareja Y listo Muchos plásticos duros Sin embargo Donde se reposa El codo El codo es bien suave Me gusta mucho este emblema Me gusta este cromado Con el emblema El guía está bien bonito Son pequeños detalles El tablero Tiene la información que se necesita Cuántos kilómetros van En esta parte del aire acondicionado Tú tienes el aire acondicionado Y tú aquí Tú lo mueves aquí Y se ve en la pantalla Cómo está el aire acondicionado Qué tan frío lo pusiste Y del otro lado Cuando lo mueves Aunque no tiene un testigo En el lugar Sin embargo En la pantalla central Te ponen cuánto está El aire acondicionado Eso me gusta Este negro piano La combinación de los materiales El color Los asientos son bien cómodos Esto se siente Estos carros Que como fácil Para la ciudad Cómodos Divertidos El equipo de música Suena bastante bien El segmento En el cual compite Este vehículo Es un segmento De vehículos muy básicos Que cada gadget Que se le adiciona Es importante Pero este viene Con cámara de reversa Con sensores de reversa Esa pantalla táctil Que incluso Tú puedes tener opciones Al navegador Está muy bien Pero sobre todo El carro se siente bien Se siente cómodo De maniobrar A mí me gustó mucho eso Mucho, mucho me gustó El frente Con la iluminación Del LED diurno Está fantástico O sea El carro se siente bien A mí me gusta Se siente cómodo De verdad Este carro a mí me gusta Está muy bien Este carro está muy bien Un carro pequeño Jovial Divertido O sea Súper bien Y la aceleración A mí me encantó Es un motor pequeño Pero se siente muy bien Un carro liviano MG Para mejorar la aceleración Y que se sienta más ágil E incluso Cuando tú vas a utilizar El guía Que es electrohidráulico Porque se nota Tú tengas Mucho más suave Las gomas Son estrechas Y eso es una técnica Que se está utilizando Desde hace mucho Para ahorro de combustible Y qué bueno Que lo están utilizando Porque el que compra Este carro No quiere consumir mucho Lo que quiere Es un vehículo Práctico Cómodo Y de bajo consumo Que les resuelva Su problema De movilidad Pero manteniéndose Siendo divertido Y eso Ellos lo han logrado Perfectamente Con este carro Y el frente Es mucho más agresivo Es un frente Que está a la vanguardia Hay marcas de alta gama Que están utilizando Frentes similares Que viene con Que las luces Se conectan Con la parrilla central Y eso le da Una lucidez Entre la parrilla Y una unión Con la iluminación Y se ve como Como ala Eso se ve muy bien Esta es la llave Del MG3 Y como ustedes Pueden ver Es una llave Que se despliega Pero algo Que me llamó La atención De la llave Es la velocidad Del mando Es impresionante A la velocidad En la que Esto actúa Los detalles Que me gustaron También es que Los dos visores Tienen espejos Y bastante grandes Y esto No es usual En este segmento Te ponen En un cuadrito Un espejito Bien pequeñito Y no te lo ponen En los dos Te lo ponen En uno solo Agradecemos A British Motors La oportunidad De haber probado El nuevo MG3 Un vehículo Que nosotros Lo describimos Como ágil Divertido Y muy completo Diana José Nos habla Todo lo concerniente Las buenas prácticas En las vías En su segmento Conciencia Vial ¿Tú que formas parte Del tránsito En la República Dominicana Es importante Que sepas Que según los datos Estadísticos Del 2016 Seis personas Mueren diariamente En nuestro país Producto del tránsito Si no quieres Formar parte De estas estadísticas Entonces toma Una decisión Para que no seas tú Un amigo Un familiar cercano O una persona Conocida Puesto que Por tus decisiones Cualquiera de nosotros Puede ser víctima De un accidente De tránsito Seamos conscientes Gracias por haber Llegado hasta aquí Para nosotros Es un honor Impresionante Contar con tu audiencia Recuerda que me puedes Seguir a través De arroba Carros y más RD Arroba Carros y más RD Y arroba Guaroa Uvinas Y tendremos Una comunicación Directa Tú y yo Gracias por sintonizar Esto fue Carros y más Cualquiera de nosotros